Alfiler. Aguja de metal, pequeña y delgada, con punta en un extremo y una pequeña bola o cabeza en el otro que sirve para unir o sujetar objetos ligeros, en especial telas. Aguja en forma de alfiler o de broche que se usa para sujetar exteriormente o adornar una prenda de vestir, principalmente una corbata, solapa, pañuelo o sombrero. Pinza de tender. Alfiler. Juego de niños que consiste en empujar cada jugador con la uña del dedo pulgar sobre cualquier superficie plana, un alfiler que le pertenece, para formar cruz con otro alfiler que hace suyo si logra formarla. Suscríbete y dale a like para más vídeos.